You know how we roll Oye guay te dije que te hará esa gyal Dugu 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 que te hará esa gyal Oye guay te dije que te hará esa gyal Yal, yal, yal Nunca debiste andar con esa gyal No era pa' ti en vida real Porque lo hace yo no sé Tanto creciste y ahora la mueve otro más Ella está repartiendo el pan Oh no, tienes tu nueva gyal Atrás de ti rantan de ya Cuídala y no mires pa' atrás Oh no, tienes tu nueva gyal Atrás de ti rantan de ya Cuídala y no mires pa' atrás Oye chapa, oye, no es laga, oye Yo vi la gyal, no me estés diciendo que no vi la gyal Sigo mi propio joyo, vi la gyal Claro que vi la gyal Caminando como un maño, vi la gyal No estoy inventándose el que vi la gyal Era la misma gyal De cabello negro a piel canela gyal Yo te lo aseguro, era esa gyal So tú de esa gyal Porque no te quiso nunca esa gyal Tu pía no te quiere ver con esa gyal Esa gyal Nunca debiste andar con esa gyal No era pa' que en vida real ¿Por qué lo hace? Yo no sé Tanto que existe y ahora la mueve otro mar Ella está repartiendo el pan Oh no, tienes tu nueva gyal Atrás de ti rantan de ya Cuídala y no mires pa' atrás Oh no, tienes tu nueva gyal Atrás de ti rantan de ya Cuídala y no mires pa' atrás Se vendió por un fuck Le dieron tu entidad a la solamente por un shock Mira como van a repartiendo su fuck Los manes la recogen y la montan en el truck Y eso no es shock Yo sé que no es shock Le gusta puro manes que no consiguen ni un walk Que andan por la calle coyendo rantan de co Y luego ella decía que por mi sentía love So I don't give a fuck Oh no, tienes tu nueva gyal Atrás de ti rantan de ya Cuídala y no mires pa' atrás Oh no, tienes tu nueva gyal Atrás de ti rantan de ya Cuídala y no mires pa' atrás Asociación de hombres maltratados Dedicados a todos los hombres Que por amor Han sido engañados Cruelmente traicionados Oye mujer Nunca le evita hacerle eso a Yapa Ese es mi friend Y esta canción es dedicada pa' ti Porque yo te vi Porque yo te vi Y te vi Porque yo te vi Talibό ¿Adiós and bullshit? No J Lectura ¿Qué pasa?